La tarde del lunes 5 de diciembre, autoridades policiales realizaron el levantamiento legal de un cadáver de sexo femenino en la comunidad de Tolomosa Grande. El hecho fue puesto en conocimiento a raíz de una denuncia por parte de los comunarios del lugar. Se ha encontrado el cuerpo de una mujer en las serranías de Tolomosa Grande. Para empezar, no vamos a dar mucha información, todo está en proceso de investigación. Entonces, para no entorpecer la investigación, tenemos conocimiento que no se le ha identificado todavía. No hay nombre, está entre los 25 y 30 años, es la edad aproximada de la señora que encontraron ayer. ¿A qué hora? En horas de la tarde, fueron en horas de la tarde. ¿Cómo se toma conocimiento del caso? ¿Vecinos? Aparentemente, los vecinos fueron de la comunidad que salen a hacer el pastoreo del ganado, los que encontraron el cuerpo. Por lo cual, el hecho fue tipificado como feminicidio y continúa en proceso de investigación, sumando a la fecha el séptimo feminicidio en el departamento. Por el momento, está catalogado como feminicidio, pero todo está en proceso de investigación ahorita. ¿Se va a coagir a las diferentes instituciones para hablar con el posible actor y tomar las acciones legales? Sí, efectivamente, nosotros a través de nuestro equipo multidisciplinario, que en este caso nos correspondería al equipo que se encuentra en CENAC, nosotros vamos a hacer todas las acciones que nos corresponden y que nos requieran a nosotros a través de requerimientos fiscales. Serían siete casos ya, tres aquí en Tarija y los otros que fueron en el Chaco. ¡El Mañanero!